Minha Hacienda debate de moción de censura por caso Hungru. Esta es la fecha. La citación fue presentada por más de 16 congresistas, quienes insisten que el ministro Bonilla salga del cargo para responder por las denuncias en su contra. La mesa directiva del Senado de la República emitió la resolución con la cual convoca oficialmente el debate de moción de censura contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Hungru. La plenaria quedó fijada para el próximo martes 24 de septiembre, en donde el ministro Bonilla tendrá la posibilidad de defenderse de los señalamientos que hay en su contra por este caso de corrupción. El senador J. Fernández confirmó que el 24 de septiembre es la fecha oficial que ha estipulado mediante resolución la mesa directiva del Senado de la República para llamar a cuentas al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y traerlo a una moción de censura con una citación que presentamos más de 16 senadores. Hernández asegura que Bonilla debe retirarse de su cargo para que pueda enfrentar con objetividad las denuncias que hay en su contra y que han sido presentadas por Olmedo López en las declaraciones que ha entregado ante la Corte Suprema de Justicia. El mayor ejemplo que nosotros le vamos a dar a Ricardo Bonilla es su propio compañero Carlos Ramón González, que aparece mencionado en este escándalo de corrupción y ha decidido apartarse de su cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia para llevar un proceso con objetividad y muy distanciado de este poder que le entrega el Ejecutivo. Sostuvo. Dijo que, lo mismo debería estar haciendo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien no solo está mencionado, también se han conocido pruebas que para mí son bastante verificas y aunque no soy juez para decir si es culpable o no. Yo creo que dan para generar una desconfianza y no tener en la cartera de Hacienda un hombre que mientras está señalado de corrupción, busca meterle una reforma tributaria al pueblo colombiano. Como congresistas no deberíamos permitir eso. Según las afirmaciones de Olmedo López, el ministro Ricardo Bonilla era el que daba las órdenes de adjudicar contratos en las regiones que favorecieran a determinados congresistas, a cambio de votar las reformas del gobierno en el Congreso.